que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino cmv categoría super ligero y por él se enfrenta en el rincón azul quien acusó en la balanza 63 kilos 150 63 150 con un récord de nueve peleas 7 ganadas una perdida una empatada 5 de ellas ganadas por knockout oriundo de la rioja república argentina actual campeón argentino categoría welter actual campeón fue el latín amb categoría welter y hoy expone el título latino cmv categoría super ligero por tercera vez jose sansón primer round el rincón de castillo nilson potes es habitual entrenador de roymann villa el bloqueador colombiano radicado en venezuela 10 años 10 años se lleva el árbitro tengamos en cuenta martín que en esta ciudad en san lorenzo jose rosa le ganó por knockout técnico en cinco vueltas al peruano jesús bravo es decir que ya se dio una vuelta al riojano por estos pagos segundos afuera primer round rosa comenzó y la sexta en la provincia de santa fe a boxear rosa rosa con el ojo de lucho marcados fíjate bueno si si a ver si hay un plano corto que nos entregue nuestro director empieza a boxear rosa con la cara marcada recordemos que terminó con el pómulo inflamado después de la pelea con secas se acuerdan no? no terminó bien ese rostro después de la pelea con el bonaerense pero esto es fresco me parece eh nuevito derecha arriba en cross ahí estamos muy bueno que arrastra samson al cuerpo tira con la izquierda hoy sin la presencia de su padre jose joaquín rosa gómez parejo quien fuera vencedor de raúl pepe valle el ex campeón mundial parejo lo que es un distintivo en rosa es el jab fíjate que buena mano como un martillo de mano derecha hay una visible diferencia de velocidad entre uno y otro excelente se ve venir lo que hace el colombiano genial todavía no se ve venir para castillo lo que hace rosa domina el combate quedan abrazados se para el árbitro sandoval primera vuelta de 10 boxeo de primera el campeón argentino welter pujando por la corona su prolijero latino consejo mundial de boxeo excelente el cuerpo y la derecha arriba lo movió samson el que está en la vidriera del ranking de la mb como 11 buena guardia el que anda en el puesto 19 del ranking del consejo se consagró campeón nacional el 22 de mayo de 2022 buen ramo en aquella oportunidad le ganó por puntos a juan leal golpe bajo está reclamando rosa de largo castillo el gancho de derecha lo domina pasa poco a fondo la zurda de samson linda derecha en el clinch atención que va con la cabeza el colombiano castillo extremadamente desordenado un buen round cambió de guardia a castillo un buen round había entrado desde un rato por qué le dirán foforito por la cabeza adelante que se yo excelente abraza le quita riesgo se acaba la vuelta 1 segundo round de lo más importante del boxeo internacional el viernes por la noche en el estado de arizona el vaquero emmanuel navarrete le ganó por nocaut técnico nueve vueltas a la australiana olian wilson y se quedó retuvo el título super pluma de la organización mundial de boxeo un buen bolleado a boxeo buen combate está arrancando la vuelta número 2 en los boxeos de primera en esta producción de torneos con el fondo de la noche que muestra a rosa ajá y a castillo a foforito y a samson charito lo voy a ganar en la vuelta número 1 muy bueno me gusta la pelea del sábado que viene pedazo walter leiva muy bueno por el sudamericano super pluma lo invito en carmen en carmen de arejo carasol baunstar que consiguió uno de las grandes nocaut del año usted que recién me dijo a votar mejor boxeador pelea del año mejor dirigente el batacazo mejor productor y demás los premios boxeo de primera que buena mano todo va a la bolsa pero veremos si entra algo para la bolsa del caot del año donde cumplimos 30 con boxeo de primera que fiesta se nos viene prepárese póngase el frac ascendente mar derecha domina el combate fue de samson de derecha arriba izquierda al cuerpo acuso un golpe anti reglamentario fosforito que hace poco eh que se cierra muy bien que tiene algún intento de una izquierda abierta excelente llegó castillo y llegó rosa en la ruleta del toma y dame empezó a tirar con más vehemencia samson un minuto buena guardia dos homococcio de primera producción de torneo golpe bajo cabezazo es lo que acusa pero el que va mal el que hace el movimiento incorrecto es precisamente el colombiano excelente raspa con la cabeza más frito gancho de izquierda cincuenta y cinco gancho de derecha uno dos lindo de rosa lo movió volvió a moverlo dos tres golpes cuatro está recibiendo como una bolsa castillo todo lo que llega del otro lado eso el rigor de las manos de samson un buen round está encontrando los mejores dividendos le ha puesto el pecho colorado lo hizo cabecear con la derecha recién preparen la lona llegó la zurda de castillo derecha a fondo de rosa ahora un boxeo de primera se puede venir el muñeco a la lona en la jornada de los welter junior cerrándose el capítulo 2 de 10 recibió bastante castillo en la vuelta rincón es tercer round este será el 25 de febrero nosotros ese día estaremos en monte hermoso Nery Muñoz el Bahien se enfrentará a Alexis Torres dentro de la división welter junior a boxear me parece que salió decidido rosa como para liquidar el pleito zurda que llega a destino bien muy tenso el boxeo de castillo muy básico el colombiano tiene la izquierda en punta camina hacia la izquierda en sur está buscando el lugar para sacudirlo en la punta lo hace trabajar lo hace fallar muy bueno la pelea el rival le empieza a pedir a rosa algo más parejo ascendente de rosa otro golpe por debajo de la línea es que es tan torpe por momentos que buena mano lo hace no de mal intencionado sino de no conocer al ciento por ciento del beneficio y el menos uno cross de izquierda en la torpeza está el punto menos de castillo no es la mala intención mira es como queda tirando en el aire más de una oportunidad porque ni siquiera es un puto a muñeco a la lona llegó la parte de mano derecha le prendieron el samba a castillo muy bien pobre foforito vio las luces de San Lorenzo dice estar bien preciosa mano de Samson Rosa ostentoso va a buscar la definición quema abajo con aire ancho quema arriba con el cruz de mano diestra se prende castillo que se inclina demasiado peligrosamente con la cabeza que termina tirando en el aire buen round con un poco de aplomo y sabiduría excelente llegará a la definición y hay tiempo para que sea en esta vuelta precisamente el tiempo con el que cuenta José Paso demasiado conecto anda a castillo se lo domina a fondo a la derecha a fondo a la derecha con dos oportunidades de Rosa el cruz se prendió castillo se está viendo que está entrando en la ruleta rusa de San Lorenzo le está por tocar su momento a Samson Rosa muy bien 13, 12, 10 sonarán las maderas del Ten Piper ahí sale la nariz de Castillo del Fosforito que nunca perdió por knockout y cayó solo una vez y que fue por punto se acabó la vuelta cuarto round un año prácticamente sin combatir Lemus esperando obviamente la oportunidad mundialista mucha información el 18 de marzo se anuncia Lucas Bastida para combatir en Francia en Saint-Denis a boxear bien un buen combate rosa pantalón rojo y amarillo pantalón negro y blanco para el oponente para el rival para Castillo rincón colombiano ah vuelta 3 fue a la lona Castillo quedó sentido quedó todavía más inconexo con el arranque demasiado rival rosa para Castillo se nota en 3 vueltas y fracción parejo otra mano que queda en el aire de Castillo una buena mano y arriba con la izquierda le hizo cabecear otra vez le cuesta hacer pie cross de izquierda orden el boxeo de Castillo excelente está solo en el terreno de la resistencia abriendo la boca pidiendo casi piedad Sandoval queman las manos de Sanzon 1'34 fíjense como abraza Castillo que le dice algo al oído piadoso como buscando clemencia a la oreja llega el cross de mano derecha de Rosa distancia propicia para el riojano está el caere está a punto otra derecha se está inflamando el costado izquierdo de la cara de Castillo que sufre de castigo digo la está padeciendo la pelea la está sufriendo no la puede sostener no tiene creatividad no puede absorber el castigo no puede controlar el desborde que le pone a la derecha está solo en el terreno de la resistencia y cada vez es menor se le va agotando el tanque de combustible a Castillo la domina y todavía responde que intenta pero Rosa mete la mano le paga el pecho de otra y lo quebró y lo tiró a la lona el pajarito en el aire para Castillo que es un aguantador que está en la resistencia me parece que el rincón perfecto el árbitro el rincón le hizo un guiño a Castillo como diciendo que ya está se termina acá no cao no cao no cao no cao no cao en el cuarto Sanzon apagó a Fosforito victoria del de la Rioja una más por no cao y si no era el árbitro tras cartón iba a aparecer evidentemente el rincón del pobre Didier Castillo sin elementos con un boxeo muy distante del nivel del riojano José Rosa Rosa viene de una exigencia alta ante Leandro Fonseca después le ganó a José Pombo por puntos en ocho vueltas y hoy se floreó y consiguió su victoria número 19 sin obstáculos sin oposición el combate de esta noche en San Lorenzo consigue la decimocuarta definición antes del límite el boxeador riojano seguramente en la provincia riojana estará José Joaquín Rosa Gómez su padre el evangélico regalándole una oración a su hijo el reconocimiento para Sansón mientras vamos a repasar lo mejor de este breve combate donde Rosa dominó de principio a fin desde el vamos acompañando el relato de Martín Perasso se vislumbraba la diferencia boxística de talento a favor de José Rosa que terminó de culminar su faena rápido en forma contundente en la cuarta vuelta aquí estamos en el tercero y vamos a ver una de las incidencias clave el menos uno que Sandoval le aplica a Castillo y aquí la caída del boxeador colombiano la historia estaba sentenciada era cuestión de tiempo saber de qué manera se iba a terminar esta pelea se iba a dar la definición en favor del riojano José Rosa el mismo que supo ganarle al brasileño Paulo Galdino el que superó al peruano Jesús Grau y a nivel nacional no solo le ganó Fonseca sino ante Juan Leal se puede considerar una victoria de las destacadas va a llegar el momento de la definición terminará siendo knockout 4 la cuenta del árbitro Sandoval va a llegar hasta 10 y en la noche de San Lorenzo ya sin el feo pero con José Rosa en su máxima expresión nos encontramos con la definición del combate principal preparamos por el fallo oficial de la pelea ya está con nosotros el supervisor el señor Roberto Benítez nos está acompañando también Edgardo Quiroga, secretario general de los trabajadores municipales de aquí de la ciudad de San Lorenzo fallo de la pelea fallo de la pelea ganador por knockout en el cuarto asalto y de esta manera sigue siendo el campeón latino CMB categoría super ligero de la Rioja Argentina José Sansón Rosa José, José, ganó y se consagró una vez más manteniendo el invicto en la renombrada San Lorenzo con este niño al futuro Sansón Rosa